Detrás de todo y redenta, en los vómitos de tu ansiedad y redenta, en las lágrimas ahogadas y redenta, en los impulsos y en las consecuencias y redenta, en las malas decisiones, en las cobardías y temores, en tus sueños rotos pero que aún se pueden arreglar, en las mentiras, sobre los dolores en tus hombros, sobre el silencio en tu pecho, sobre todos tus recuerdos, sobre los callos del andar, en los impulsos y en las consecuencias registramos lo que no queremos ser, pero somos y no lo creemos, en las lágrimas ahogadas se van las represiones de tus personalidades del yo, en los vómitos de tu ansiedad se aniquilan en todo sentimiento abandonado, capetuja el alma y no lo deja gritar, detrás de todo y redenta, abajo de todo, en las raíces del árbol seco, después de todo y redenta, seguimos intentando, a coraza y de pie.